La oportunidad que tiene y la responsabilidad que tenemos quienes intentamos ofrecer una propuesta política de participar. Creo que si el Frente de Todos no quiere participar, me parece que le está dando la espalda al pueblo y pretende, bajo la falta de presencia, ocultar que no tienen la capacidad para seguir gobernando. Esto se está viendo a nivel nacional, el país se hunde y los responsables somos los políticos. Los políticos tenemos que dar la cara y poner el hombro para que este país salga adelante. Los políticos tenemos la responsabilidad porque la clase política fue la que llevó a este país a la situación en que estamos. Beatriz, ¿la idea es un debate o va a ser una exposición de ideas? Mira, lo planteó el Consejo como exposición de ideas y me parece bien como para empezar en una postura de que en todas las elecciones que vengan vamos perfeccionando y vamos. Lo lindo sería el debate, pero si no se puede dar, por lo menos que nos den la oportunidad de poner ideas y de exponer nuestras ideas a los partidos políticos menores que no tenemos la cantidad de dinero para desparramar en propaganda que me parece morbosa la forma en que están desperdiciando el dinero que podría ir a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!